¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Paul Walker y toda esa cosa, estuve buena. Es más, me gustaría tener un día uno de esos carros así, manejarlos a toda velocidad. Ya, Jordano, no cuesta nada soñar, está bien. Pero, ¿por qué soñar? Mira, que tú no quieras tener uno de esos carros es el problema, ¿eh? Ya se me voy a comprar. Y no vas a sueño, obviamente. Si prometes pasearme en tu carro, yo feliz. Sigue, sigue, sigue. Pero te cuento, Jordano, que existen normas de tránsito y una de ellas es la que regula la velocidad máxima con la que un vehículo debe manejar, ¿sabías? Así es, Juli, claro, porque así como el tránsito tiene normas, también en el colegio en tu trabajo tienes normas. Y también el lenguaje también tiene normas, ¿lo sabías? No, ¿y qué te parece si mejor vamos y me explicas, ¿sí? Bueno, así que prepárate porque tú también lo vas a aprender. Vamos, espérate. Todos los que hablamos un mismo idioma no nos comunicamos igual. Y esto principalmente se ve en el nivel cultural por el cual las personas se relacionan con el nivel educativo y la posición social. Todas esas formas de comunicación son tomadas como modelo por las personas para interrelacionarse en lugares como el trabajo, la escuela o el barrio. ¿Y sabes qué nombre recibe este modelo de habla correcta? Así es, la norma. Pero no creas que es solo una norma, son varias y estas dependen del lugar donde se adapte el idioma. Por ejemplo, para algunas culturas, las letras Z, C y S van asociadas con ciertas palabras que todos conocemos. Imagínate qué ocurriría si tú escribieras la palabra ciudad con la letra S. Tu profe te pondría cero. Pero esto no sucede en todas las culturas, porque en lugares como Andalucía o Canarias en España existe algo denominado ceseo. Jordano, ¿nos cuentas qué quiere decir esto? Sí. Hola, Y. Resulta que en estas ciudades de Europa, los pobladores además de decir olé o poshombre, pronuncian la Z o la C como si fueran S. Por eso, su orejo es muy fácil de reconocer. Pero esas letras no son las únicas que se confunden, porque también existe el yeísmo, que es la pronunciación de la doble L como la Y. Estas normas del habla son recontraimportantes en una comunidad. Por ejemplo, cuando un turista llega al Perú, por más que haya llevado clases de español, probablemente no reconocerá palabras como manyas, monce o jato, porque son muy propias de nuestra sociedad. Pero una palabra nueva o una norma, por más que la invente el rey de Tangamandapio, o un exclusivo artista de moda, no se harán masivas si la comunidad no la apunta en su diccionario. Como es el caso de la palabra chévere, cuyo origen se remonta a la lengua épic en Nigeria, que llegó a Cuba donde los músicos la agregaron en la letra de las canciones, haciéndose muy popular en casi toditita Sudamérica. Así que si alguna autoridad en la Real Academia de la Lengua Española se le ocurre creer a una palabra que a muchos de nosotros no nos parece útil, pues simplemente no formará parte de nuestro vocabulario. Pero no olvidemos que además de la lengua adaptada que utiliza nuestro grupo social, la lengua estándar la utilizan los medios de comunicación o las organizaciones públicas como los bancos o los ministerios. Claro, imagínate que vas a un hospital y que ahí usen las normas lingüísticas de cierto grupo al que tú no perteneces, pues no entenderíamos nada y probablemente nos tendríamos que regresar a nuestras casas no solo enfermos, sino también enojados. Y ya estamos de regreso chicos, me encantó todo lo que hemos visto en lenguaje, supongo que ustedes habrán estado atentos a toda la información, ¿verdad? Estoy segura que sí, Jordano, ¿y qué te parece si en este momento ponemos a prueba todo lo que hemos aprendido? Parece muy bien, pero te voy a hacer una pregunta. A ver, dímela. Para ver si estaba atenta, pues. Pero escuchas, ¿es un sonido de una videollamada? Sí, ¿no? Ah, ya sabemos quién es esa videollamada. Espero que el día esté de buen humor, por favor, porque yo he venido muy feliz para estar en el programa, ¿verdad? Y yo también, Jordano, y te aseguro que esta vez yo voy a ganar. Ya, vamos a llamarla una vez. Una, dos, tres. ¡Brofes! Hola chicos, espero que hayan estado súper atentos a nuestro tema del lenguaje sobre la norma de la configuración de la lengua. Vamos con la pregunta. ¿En qué consiste el ceseo? ¿En la pronunciación de las letras Z y C como S? ¿En la pronunciación de las letras S y C como Z? ¿O en la pronunciación de las letras Z y S como C? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta, chicos? Jordano. ¿Ya la tienes? Sí. ¿Cuál? Creo que es la A. Yo estoy... Me inclino más por la C. ¿La C? Sí. No, es la A. No, estoy seguro que es la C. ¿Quieres apostar? Dale. Mira, Jordano. Pregúntale. Miss, ¿cuál es la respuesta? Muy bien. Esta vez has ganado tú, Yulis. La respuesta correcta es la opción A. El fenómeno que implica la pronunciación de la Z o C como si fuera la S se usa generalmente en Andalucía, Canarias y otras regiones de España. ¿Ves, Jordano? Te dije que era la alternativa A. Ahora sí, ¿me creen que vas a regalar? No, sé que te voy a regalar de qué. La apuesta es hasta el final del programa, así que todavía faltan muchas más preguntas con la profe, así que relajate. Qué tramposo, ¿no? Sí, es un tramposo. Entonces, Jordano, no perdamos más el tiempo. ¿Y qué te parece si vamos con nuestro siguiente curso? Ya. Ustedes, chicos, ya están. Aprendieron todo lo del lenguaje. Ahora sí, prepárense porque vamos a comenzar con... Literatura.